Y agradecemos a Daniel Rodarte Ramírez, él es presidente de la Comisión Temporal de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y trae unas jornadas en los municipios, pues obviamente para capacitar a la ciudadanía. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Al contrario, señor Daniel, muchísimas gracias por abrirnos el espacio, siempre agradecidos con todos los medios de comunicación que nos permiten difundir la cultura cívica y la participación ciudadana desde el instituto. Esto es, pues sabemos que la gente participa, pues no solo el día de la elección, y para que participe el día de la elección, quienes hemos sido funcionarios de casillas sabemos de qué se trata, pero en particular, ¿qué se va a hacer en estas jornadas y en qué municipios está enfocado? Vamos a visitar los 72 municipios, ya estamos pidiendo agenda con las y los alcaldes para sentarnos con ellos, establecer canales de comunicación, firmar convenios de colaboración, y el objetivo principal de estas jornadas de participación ciudadana es promover la ley de participación ciudadana, que la conozcan, primero que nada las autoridades, para que las autoridades puedan difundirla entre la ciudadanía y poder aplicarla. Tenemos ocho mecanismos de democracia directa, recordemos que nuestro sistema electoral es híbrido de representación directa, es decir, los que elegimos directamente, pero también tenemos mecanismos para que los ciudadanos sean los que participen en la vida política y pública de nuestro país, solo que a veces este desconocimiento de la ley no les permite accionarlos, la ley está, creemos que puede utilizarse, tenemos algunos antecedentes, el municipio de Moctezuma, el municipio de Nacosari, y recientemente el municipio de Hermosillo, han utilizado mecanismos de democracia directa, no en términos estrictamente de la ley, porque el municipio de Hermosillo es un híbrido entre un presupuesto participativo, una consulta vecinal, celebramos el ejercicio desde luego, pero lo que buscamos es que sí sea conforme a lo que establece la ley. Y a ver, platíquenos, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque es cierto que hay desconocimiento al respecto, a través de esta figura que se contempla, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo, un ayuntamiento? Pónganos. En el ámbito del ayuntamiento puede ser consultas vecinales y presupuestos participativos, por ejemplo, es decir, una parte del presupuesto que yo destino para ese rubro y lo consulto en sectores, en poblaciones, en colonias o como lo definan, para que la ciudadanía me diga cómo debo aplicarlo, cómo debo de gastarlo. Ojo, son recursos auditables, verificables, transparentes. En el ámbito legislativo, por ejemplo, se puede iniciar una iniciativa popular, es decir, que en el número de personas puedan accionar para presentar una iniciativa ante el Congreso, que ya ahorita hay un antecedente, un grupo de mujeres organizadas, observatoria por las mujeres, creo que se llama, en el tema de 3 de 3, que tiene que ver con el ámbito electoral. Que no lo han pelado los diputados. No, fíjese que debo de salir en defensa de nuestros honorables y honorables diputadas y diputadas. Nosotros acabamos de estar en comisión, nos atendió la diputada en ese entonces presidente de la comisión, Diana Karina Barreras, porque en los eventos que nosotros organizamos desde el instituto, el año pasado que llevamos a cabo un foro multisectorial y un taller nacional en materia de participación ciudadana, lo que hicimos fue consultar, ojo, a la ciudadanía, no a las autoridades, convocamos estudiantes, académicos, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales para consultarles directamente a ellos en mesas de trabajo, ¿qué crees tú que esta ley se deba modificar para que pueda ser más asequible, más aplicable? Bueno, retomamos alrededor de 30 propuestas ciudadanas todas y tal cual nos las transmitió a nosotros, hicimos una entregable y se lo llevamos al Congreso del Estado para que ya ellos puedan valorar y hacer modificaciones a la ley en cosas tan sencillas como hacer estos mecanismos de democracia directa a todos obligatorios. Los mecanismos de democracia directa que son estos, el plebiscito, el referéndum, etcétera, etcétera, tienen como finalidad que las autoridades sepan el sentir de la ciudadanía, pero no todos son obligatorios y los ciudadanos vienen y nos dicen, oye, pues tendría que ser obligatorio, si cumple con los registros que lo hagan obligatorio o si no va a ser obligatorio, cuando menos que la autoridad tenga la obligación de decirme por qué no se va a llevar a cabo lo que yo quiero que se lleve a cabo. Sí, ¿y esto desde cuándo se puede hacer y por qué no lo hemos utilizado o no se ha utilizado? No se ha utilizado por desconocimiento, creo yo. La ley tiene casi 11 años, 10 años, que no se ha aplicado ni una vez en estricto sentido. Creo que con estas modificaciones que la Cámara de Diputados aquí, el Congreso, pudiera retomar, hacerlo más fácil, bajar el número de firmas, por ejemplo, para accionar un procedimiento o para hacerlo vinculatorio con un número menor de participación. Pero creemos que debemos empezar por lo básico para conocerlo. El municipio, por ejemplo, de Anacosaria García consultó sobre el cambio de nombre del Panteón Municipal y dijo, oye, Instituto, ayúdame. Llevamos urnas electrónicas. En una jornada de un sábado y un domingo se llevaron a cabo las elecciones esta consulta y fue, la verdad, un ejercicio muy dinámico, muy novedoso. Le gustó mucho a la población. Y tanto que muchos ayuntamientos o el discurso de un tiempo para acá es que la transparencia y todo esto, pues así los ayuntamientos, los gobiernos pudieran serlo más aprovechando este mecanismo, ¿no? Porque siempre nos quedamos, ¿por qué hicieron esto y no hicieron lo otro? Y quizás si tuviéramos la certeza, porque la gran mayoría quiso lo otro, pues, ¿no? Es correcto. Así es. Como en toda democracia, las mayorías mandan y creemos que ese poder ciudadano debe de activarse. ¿Y cómo? ¿Qué es la obligación del Instituto en este caso? Bueno, pues difundir la cultura democrática a través de la participación ciudadana. Y lo primero que tenemos que hacer es eso. Por eso, el objetivo principal de estas jornadas es visitar a las autoridades, capacitarlos a ellos en primera instancia, explicarles cuáles son las bondades, el fin, el objetivo de cada uno de los mecanismos de democracia directa para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones puedan difundirlo y empezar a consultar. Vamos a aprovechar para actualizar los reglamentos de los municipios, que no los tienen nada más. Nueve municipios de 72 tienen el reglamento de participación ciudadana. Entonces, los vamos a ayudar, los vamos a asesorar para que creen, emitan sus reglamentaciones y estén en facultad y atribución, entonces sí de aplicar la ley. Además, aprovechamos para visitar escuelas, tanto particulares como públicas, de nivel básico, medio y superior, para promover precisamente este tipo de ejercicios. Aquí es muy común que muchas secundarias, preparatorias nos pidan auxilio. Oye, voy a elegir la mesa directiva. A mí me tocó que a mi hijo lo eligieran en Nuevos Horizontes. Fue el presidente de la Asociación de Alumnos. Y lo eligieron con voto y estuvieron presentes. Es correcto. Es uno de los tantos programas que tenemos en el instituto. Y la verdad es que incentivas a la población. Aquí en Sonora tenemos un grave, terrible problema con el voto joven. En las últimas dos elecciones estuvimos en los lugares últimos de los 32 estados de la República en voto joven, en primo votante. ¿Por qué porcentaje, perdón? No, no, no. Uno de tres de cada diez jóvenes salen a votar. Y se supone que el padrón está más de jóvenes. Exacto. Eso es lo interesante. Y lo delicado también, que no participan y son la gran mayoría. Y aquí, por ejemplo, lo que se me viene a la mente, que los ayuntamientos, los gobiernos pudieran decir, ay, no, me voy a meter en una bronca por el proceso y todo. Ustedes los toman de la mano para... Desde luego. Como te comentaba, Cintia, en el caso de Hermosillo, por ejemplo, el presidente municipal y el director de Creces, Daniel... Se me fue el apellido de mi tocayo. García. García, así es. Gracias. Se acercaron con nosotros y nos quedaron, ayúdenos. Nosotros encantamos de ayudarlos. Fungimos como asesores porque no es un ámbito estrictamente del instituto. Otra de las modificaciones que se plantean precisamente de la ciudadanía es denle la rectoría de estos procesos al instituto. Si son los expertos, tenemos personal que tiene 20 años trabajando en este tipo de materias. Los consejeros somos temporales, tenemos un periodo específico, pero el personal del instituto es el que realmente trabaja, el que realmente tiene el conocimiento, el bagaje jurídico, el bagaje operativo, y los auxiliamos en la misión de la convocatoria. Capacitamos a sus mesas directivas de casilla para que pudieran recepcionar los votos. Los llevamos en todo lo que pudimos. Y eso es lo que queremos irles a plantear a todos los y las alcaldesas de todo el Estado para que promuevan y salgan y empiecen a hacer este tipo de ejercicios tan importantes para promover precisamente. Además, estamos en un año muy importante que es preelectoral. Sí, para promover participación ciudadana y además para que rindan mejores cuentas, digo, ¿no? Es correcto. Porque ahora sí que les sirve a todos. Así es. Ese es el objetivo principal. Porque existe la percepción también de que los institutos electorales no hacen nada en el año que no es electoral. Y la verdad es que hay un gran trabajo en todos esos elementos. Es que la gente no sabe, como yo siempre digo, si no han sido funcionarios de casilla, cállense la boca. Sí. Fíjate que tengo la fortuna yo en mi desarrollo profesional, la vida me llevó a lo electoral. Yo ya tengo, desde el 2013 estoy involucrado en materia electoral, traje en el Tribunal Estatal Electoral, cuando eran sus inicios, que era una sala instancial, me tocó modificación, después fue el TETI, el famoso Tribunal Estatal Electoral. A mí me tocó trabajar en el 97 en lo que era el Tribunal Estatal Electoral, cuando estaba Ricardo Bonilla Simles como presidente. No, a mí ya me tocó el exmagistrado, un tipazo, además, si me está escuchando, le mando un abrazo muy fuerte, fue el magistrado Pedro Gabriel González Avilés. Ah, Pedro González, me tocó que era magistrado en ese tiempo. Eso, y a mí me tocó ser proyectista y coordinador de ponencia del magistrado Jorge Volupe Romero Meneses, también todo un señorón, gente experta en materia electoral. Entonces, a lo largo de todos estos años, yo te puedo decir que me ha tocado desmentir precisamente todo eso que me comenta aquí Daniel. Dice, ah, es que ustedes trabajan cada tres años. Ojalá me paran por no trabajar nada en dos años y medio. O sea, es que creen que la preparación, si para hacer una fiesta, lo que le lleva a uno. Te comento algo, terminamos el cómputo de gobernador, entregamos la constancia al hoy actual gobernador doctor Alfonso Durazo y al día siguiente ya estamos planeando el siguiente proceso electoral, porque es un trabajo operativo grandísimo en coordinación, además, con el Instituto Nacional Electoral. Es preparar las convocatorias para las licitaciones de las boletas, del material electoral, las capacitaciones, los CAES, los AE. Es un trabajo enorme. Ahorita estamos terminando el tema de la nueva distritación. Va a haber un distrito indígena ahora que se acaba de aprobar por parte del Instituto Nacional Electoral en el sur del estado. Se reconforman todos los bloques de competitividad para los partidos para que puedan sacar en dónde han sido ganadores o no, o no para el tema del acceso a las mujeres a los cargos. Es decir, es una serie de cosas que tal vez la crítica que nos puedan hacer nosotros es que no hemos sabido informar puntualmente, pero son cosas tan técnicas que a lo mejor también a la población... Le cuesta, que le cuesta captar. Exacto, pero la verdad es que trabajamos los 365 días, salvo periodos vacacionales, desde luego, pero siempre con la misma pasión, siempre con esta visión imparcial, en esta nueva dinámica del nuevo presidente que tiene todo, nos ha dado el respaldo, de hecho, él fue el que propuso la creación de esta nueva comisión. Debo decirte que la comisión es temporal porque no está prevista en la ley. Fíjate qué incongruente. Antes la ley, cuando era código electoral, preveía la comisión temporal, perdón, la comisión permanente de participación ciudadana. En algún momento los honorables diputados de aquel entonces dijeron no, esta no, y la quitaron. Pero tenemos el apellido de participación ciudadana y no tenemos una comisión. Cuando asume el maestro Nery Ruiz la presidencia, lo primero que hace es, bueno, vamos a darle también ese giro, esa importancia del apellido de nuestro instituto. Creamos la comisión, me tocó integrarla junto con la consejera Linda Viridán Calderón y mi compañero, consejero Arturo Quitazagua. Me toca aprecierle en esta primera etapa. Y pues bueno, con todo el ánimo, con toda la exposición, ya tenemos la primera ruta. Vamos a visitar Bacum, Guaymas, Echojoa, Rosario Tesopaco, este, se me fue uno, San Ignacio Romuerto, Yécora, en esta primera etapa. Te debo decir que todas y todos los alcaldes y las alcaldes ya nos tienen confirmados. Vamos a sentar con ellos, vamos a firmar convenios de colaboración y traemos planeado para la primera o segunda semana de junio un evento grande en donde estén sentados todas las y los alcaldes para firmar un convenio de colaboración y empezar a trabajar en esta importante materia. Pues muchas gracias por venirnos a informar y pues aquí están las puertas del Comal abiertas. No, muchísimas gracias, Sintanel. De verdad, nosotros siempre bien agradecidos con estas puertas que nos abren y aquí vamos a estar para difundir la cultura democrática. ¿Dónde los puede contactar la ciudadanía en caso de que haya interés? Directamente en la Unidad de Participación Ciudadana del Instituto Colosio y Rosales y en nuestra página de internet www.iesonora.org.mx Muy bien, gracias al presidente de la Comisión Temporal de Participación Ciudadana, Daniel, Rodalte Ramírez. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!